¿Qué haces vestir así, eh? Te venía a enseñar mi traje para la fiesta de disfraces del orfanato. Ah, yo iba a ir, pero mejor no. Me siento cansadita. No lo imaginaba. Y como a Nora la desinvitaron, voy a ir en tu lugar. Sí. Pero pues hubieras escogido otro disfraz, ¿no? Porque de veras para ir de bruja no necesitabas disfrazarte. Oye, tráeme mi de esta que está la... La de esa... La que dejé en el... Ay, qué burra eres. No entiendes nada. Yo voy por ella. Casilda, vente volando en tu escoba para que llegues rápido. Sí, Madrina. Mira, aquí está mi contribución para el orfanato, ¿eh? Les dices que ahora sí fue poquito porque estoy muy gastada. Sí, Madrina, lo que tú digas. A ver, deja la escoba tantito. Date una vueltecita. Despacito, una vueltecita. Bueno, de veras, de veras que eres toda una bruja. Ni máscara necesitabas. ¡Espere! Ay, qué quieres, Isaura. Yo solo quería preguntarte si te gustó el disfraz de Casilda. Bueno, me encantó. Eso te estaba diciendo, ¿verdad? Sí. No va a haber mejor bruja en años. Madrina, ¿me agarras una fruta? No, fíjate, es todo lo que voy a... No, no, tú no, chula. Muchas gracias. Que vaya aquí la brujita. ¡Qué chistosa esta cabina con... ¿Esta? Ay, la que sea. Todas son iguales. ¿Qué haces tú, eh? Pues una foto para el recuerdo. Ay, ya váyase. De veras, no estoy de humor para sus tonterías. Agarra tu escobita y vete por la ventana. Ay. Ay. Ay, me muero. ¿Qué pasa, Alejandra? ¿Te sientes mal? Estoy bien. Déjame en paz. Ay, pues yo no te veo nada bien. Órale. Ay. Te acabaste la manzana. Ay. Ay. Tienes que saber, mi querida Alejandra, que aunque parezca, no todas las manzanas son iguales. Ay. ¿Qué me hiciste? ¿Yo? Nada. La que te dio la manzana fue Casilda. Tu propia hija te dio la manzana envenenada. Me quemo. ¿Qué estás diciendo, Isaura? ¿Quién es la hija de mi madrina? Tú. ¡Gracias!